El mayor de la ciudad de Escobares, Noel Escobar, habló en exclusiva para Enlace Network sobre los planes y proyectos que en los últimos días están aterrizando en la ciudad. Dichos planes impulsan el desarrollo y crecimiento de esta comunidad hacia el futuro. Con el anuncio hace algunas semanas de la construcción millonaria de una escuela del Distrito Escolar de Roma en Escobares, el mayor cree firmemente que esta nueva institución será la piedra principal que sin duda impulsará el desarrollo de esta comunidad, ya que se generará un aumento en el flujo de personas hacia ese sector que necesitará comprar gasolina, comida y algunos otros servicios. El mayor explicó que además de la escuela, se está construyendo un centro comercial por parte de particulares, pero se está colaborando con los propietarios para poder traer cadenas comerciales de comida rápida que deseen invertir en la ciudad y generar así fuentes de empleo. Para esto, la ciudad ofrecería, de acuerdo a los empleados que se generen, una condonación de impuestos a los inversionistas. Por otro lado, agregó que este crecimiento también representa más responsabilidad para la ciudad en cuestión, por ejemplo, de seguridad. Es por eso que ya se ha adquirido una nueva unidad que patrullará la zona a principios del siguiente mes. Asimismo, se trabaja en adquirir un presupuesto para contar con más oficiales y cubrir con más tiempo, más equipo y más hombres esta ciudad garantizando la seguridad de los ciudadanos. Otro de los negocios que han elegido Escobar es como centro de inversión, es Funeraria Rodríguez, que ya está a punto de abrir sus puertas en este lugar luego de haberse aprobado los permisos de construcción, por lo que solamente es cuestión de días para que esta empresa inicie operaciones. El mayor Escobar comentó que además seguirán trabajando en mejorar las calles de la ciudad, poner más alumbrado, mejorar el servicio de recolección de basura, entre otras cosas. Agregó que se ha contratado a una empresa para poder seccionar la ciudad y así hacer un estudio formal para determinar los espacios que serán dedicados a negocios, a viviendas, de acuerdo a la asesoría de expertos. Uno de los proyectos más importantes en los que se trabaja de manera positiva es en el de traer a la ciudad un programa de housing, que les otorgará a las familias la posibilidad de adquirir viviendas ante el esperado crecimiento poblacional. Con estas actividades y otros planes más que están por aterrizarse, la ciudad de Escobar busca integrarse a una dinámica de progreso de cara al nuevo siglo, en el que las nuevas generaciones puedan vivir con una mejor calidad de vida y con más oportunidades de desarrollo. Voy a abrir oficinas ahí en BMI, vamos a hacer seis oficinas, estamos tratando de comunicarnos con algunos fast foods que tengan interés en moverse aquí con nosotros. Esta escuela tiene capacidad de 650 estudiantes, va a ser una hora grande, a través de como de 12 o 15 meses, para que veamos todos los buildings que hay. Ahorita estamos platicando de traer más oficiales, para que les ayuden a lo que tenemos. Ahorita son cuatro oficiales, estoy entreteniendo la idea de traerme algunos, dos más, para que estamos haciendo todo, todo otra vez, no me alcanzo de decir, todo lo estamos haciendo por la gente, porque se amejore toda nuestra gente. No tenemos aquí ninguna agenda, private agenda, ni nada. Todo, todos los que estamos en el cabillo, incluyendo, todo es para ayudar a la gente.